Ya puedes dormir tranquilo, no se ha muerto Carlos Romero de Chams, el ex líder petrolero. Ayer precisamente hablábamos con uno de los disidentes, de los críticos de Carlos Romero de Chams. ¿Dónde está Romero de Chams? Nadie sabe, nadie supo. ¿Adivina quién lo encontró? Pues me imagino que, ¿cómo se llama? La Siedo, cuando estaba con Juan Collado, que se tiró bajo la mesa, lo encontró. ¿Y el florero de Gersmanero? No, no. Germanero tampoco lo encontró. Bueno, pues si Germanero no puede, pues me imagino que don Santiago Nieto. Y la Guardia Nacional, con eso te digo todo. Pues es un Sherlock Holmes solamente. ¿Sabes quién se lo encontró? ¿Quién, Vicente? En exclusiva, la diosa poblana Meme Yamel. Se lo encontró en un restaurante. El Carmen Bendita Santísima Trinidad. Yo no sé si ya le bajó a sus lujos Carlos Romero de Chams o se nos volvió fifí Meme Yamel, pero vamos con Meme Yamel, nuestra productora, quien tiene un video, o hay varios videos y fotografías exclusivas de este personaje, Carlos Romero de Chams, muy quitado de la pena, comiendo en un restaurante de la Ciudad de México. Mi querida Meme, te saludamos. Buenas noches. Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Hoy me sentí como entre paparazzi del TV Notas, como tipo Sherlock Holmes, la Fiscalía y hasta la Guardia Nacional y todo en uno. Fue una situación que tengo que decirlo, uno estaba comiendo muy tranquilamente, cuando de la nada voy viendo una cara conocida, entrar al restaurante, dije, caray, eso no es. De esas veces que hasta se te sale el corazón y dije, es, no es, es, no es, es, no es. Ahí me ves sacando fotos, comparando, no, pues sí, sí es, sí, sí era. Carlos Romero de Chams. ¿Podemos mostrar el video para que vea la gente que sí es? Pues vamos, son varios videos, ahí hay uno largo. A ver. Échenle ese. Échenle mi querido Ricardo. Bueno. A ver, Meme. Estamos viendo este video. En la mesa, me imagino, de al lado de donde te encontrabas tú, está este hijo de la chingada, perdón, el señor honorable Carlos Romero de Chams, departiendo con tres personas más en esa mesa. ¿Dónde es, Meme? Cuéntanos. El restaurante es el restaurante Los Arcos, al norte de la ciudad, por la salida a Querétaro. Es un restaurante que no es inaccesible, o sea, hay que decirlo, no es así, que digan, ay, qué fifí, qué fifí. No, no, no es. Es un restaurante al que de verdad, pues, no es como el San Angelín o esos que son un poquito más exclusivos o caros. No lo es. Estaba justamente en ese restaurante. Nosotros estábamos comiendo y pues va entrando, de hecho, entró solo, ¿no? Entró solo por completo. Y a los minutos, la gente, por supuesto, tengo que decirlo, el restaurante, parece que lo ubica muy bien, porque inmediatamente empezaron a atenderlo con singular alegría a Carlos Romero de Chams. Y lo primero que hacen es servirle un licor, ¿no? Le empezaron a servir el licor, le habían ofrecido unos entremeses, él los rechazó, hasta que empezaron a llegar sus invitados. La primera persona que entra es justamente a la que no logramos ubicar. Por ahí estuvimos investigando y me han dicho que lo ubican como periodista. No sé quién es, por más que hemos estado intentando por ahí averiguar quién es la persona, pues, ahí está el personaje que está sentado junto a él. Un joven, es el más joven de los cinco. Es justamente esa imagen que tomé. Es la persona, la primera persona que llega. Lo que sí alcancé a escuchar es que sí se hablaban con singular simpatía y que sí le hacen, pues, hasta, vaya, no singular simpatía, sino que singular conocimiento familiar. Ya están muy familiares, ¿no? Prácticamente. Y le pregunta, ¿cómo has estado, ¿no? Y empieza la conversación. No logramos escuchar, la neta, mucho de lo que se decía, porque el ruido era bastante fuerte, no estábamos cerca. Acuérdense que también por la sana distancia las mesas las separan un poco más. Entonces, es la primera persona que entra. La segunda persona que entró a los minutos resulta ser diputado federal actualmente del PRI. Y el sucesor de Romero de Champs en el sindicato, Manuel Limón, es la segunda persona que entra y se siente en la misma mesa. Y la tercera persona, que también me costó un poco de trabajo identificar en un inicio, pero que logramos hacerlo a raíz de la investigación breve que estábamos haciendo, para ver si alguien lo reconocía, es el exdiputado también del PRI, Fernando Navarrete Pérez, que también resulta ser representante del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana. Entonces, tanto Fernando Navarrete como Manuel Limón forman parte todavía del sindicato. Es gente de la estructura de Romero de Champs y estuvieron hoy, se reunieron con él, comieron. La otra persona, ahí está Fernando, en esas imágenes, está Fernando Navarrete Pérez, que es parte de la estructura de Romero de Champs al interior del sindicato. Y al único que no logramos identificar, pues, es al joven, al primer joven que entra. Estuvieron, tengo que decirlo, en un ánimo como de celebración. En un inicio, Romero de Champs, mientras estuvo solo, sí estaba como un poco nervioso. Esa imagen es en donde logramos captar, si ahí le puede hacer hasta un poco zoom, mi querido Richard. Es donde se ve el rostro de Manuel Limón y el rostro de Fernando Navarrete Pérez. Es donde se logra identificar a estos dos personajes, políticos, priistas, ambos, ahí está. Manuel Limón actualmente es diputado federal del PRI. Por ahí me decían algunas personas que los ubican que tenían entendido que Manuel Limón estaba haciendo gira en Nayarito, en Tamaulipas o en Tabasco el día de hoy y pues no, no, estaba en la Ciudad de México comiendo con Carlos Romero de Champs y el que está junto pues es Fernando Navarrete. Les digo, estaban en un ánimo de celebración, tengo que decirlo. Tengo entendido que hay otro video para aquellos malpensados que dicen, no, es un señor igual de culero, perdón, igual de feo que Carlos Romero de Champs. Hay un acercamiento, hay una grabación más cercana a Carlos Romero de Champs. Échala Ricardo para verla y comentarla. Lo ratan a cuadras de distancia. La pregunta, meme, ¿advirtieron que los estaban grabando? No, no sé, tengo que decirlo. Cuando lo vi, en algún momento pensamos en entrevistarlo, sí pensé en acercarme y pedirle una entrevista, pero como estaba solo, mi mente, o sea, lo voy a decir como lo pensé en ese momento y es, está esperando a alguien. Y si yo voy y lo entrevisto, ¿qué me va a decir? Es una persona que se fue del país en un tiempo, que no sabíamos en dónde estaba, que todo lo que nosotros sabíamos de él era a través de sus abogados. Él no se aparecía, nadie lo veía. Luego lo ubicaron en Acapulco. O sea, es una persona que, por supuesto, no quería ser encontrada y tengo que decirlo, pese a que no existe una orden de aprehensión en su contra. Lo que existen son varias investigaciones. La Unidad de Inteligencia Financiera ha entregado información y pruebas a la Fiscalía. Entonces, no hay todavía una orden de aprehensión en su contra. No podemos decir que es formalmente un prófugo de la justicia. Sabemos que es el camino a seguir, pero no podemos decir formalmente que es un prófugo. Lo que sí sabemos es que es un hombre que no quería que se le ubicara y que había hecho todo lo posible por no estar bajo el escrutinio, bajo el ojo público, sobre todo después de la detención de su abogado Collado, que fue que la IVA ya le dio el soponcio casi, casi, porque pensó que iban por él. Entonces, ¿qué me iba a decir diferente? Hice una breve evaluación. Quizás muchos van a criticar por qué no lo entreviste, por qué no le saqué unas palabras, pero mi mente en ese momento pensó justamente en lo que les estoy diciendo. ¿Qué me va a decir de nuevo? Creo que nada. No, no creo que tenga algo nuevo que decirnos. Nada que no nos haya dicho su abogado. Es que me iba a confesar que sí robó dinero y que se benefició. Dudo infinitamente que lo confesara. Y lo que yo no quería es que eventualmente, porque sí lo noté nervioso, que eventualmente dijera mejor me voy para que no me vean y cambio el lugar de la reunión. Y yo sí quería saber con quién se reunía. Entonces decidimos esperarnos, decidimos no entrevistarlos. Esa fue una decisión que yo tomé en el momento para ver con quién se reunía. Y resulta que se reúne con dos personas del sindicato. Actualmente su sucesor, que sabemos que es de su estructura, que en algún momento dijo que no tenía nexos con Romero de Champs, que aparte actualmente es diputado federal del PRI, que de hecho creo que eso es aún más preocupante. Tomando en cuenta que Alejandro Moreno Cárdenas ha dicho que no va a tolerar la corrupción en el partido y pues qué hace un diputado de su fracción parlamentaria reuniéndose con alguien investigado por corrupción. Es una buena pregunta que hacer. Y estaba en esta reunión bastante en modo de celebración, ahí lo ven comiendo como siempre acostumbra. Así que tuvimos que aplicarla de a paparazzi para tomarle foto y tomarle video. Sí hubo momentos en los que me volto a ver Romero de Champs como con una mirada un poco pues intensa, quiero definirla de esa manera. Sí me volto a ver varias veces y pues al final, mis amigos, creo que la nota es esa, ¿no? Aunque no hay una fotografía, aunque no hay una entrevista que tuvimos con Romero de Champs, pues sí hay una imagen, sí está ahí, sí está en México y ahí está, por si los dos, no sé si lo están buscando para para librar la orden de aprehensión, pero sí está en México o al menos hoy estuvo en México Carlos Romero de Champs, porque también de hecho lo preguntó Marco Olvera en la mañanera y es un tema que sigue dando de qué hablar. Mi querida Meme Yamel, qué buen trabajo y estoy de acuerdo contigo. Era más importante saber con quién se reuniría y hoy sabemos que se reúne con gente del PRI y que la mano de Carlos Romero de Champs sigue metida en el sindicato petrolero a través de sus cómplices o achichincles o como les quiera llamar. La pregunta del millón, ¿quién pagó la pinche cuenta? Un diputado en funciones con cargo al erario, Carlos Romero de Champs, los otros invitados, ¿quién pagó la cuenta? Porque el colmo sería que los mexicanos sigamos pagándole sus gustitos al cerdo este. No, sería lamentable, Vicente, y habría que investigar también a ver si le pasan la factura a la Cámara de Diputados, porque ahí estaría la clave para decirle a este tipo que además de diputado es el sucesor de Romero de Champs. Quiere decir que los hilos se siguen moviendo. Ayer lo decía precisamente el entrevistado en el asunto del sindicato, que hay gente en la estructura que todavía está bajo las órdenes de Romero de Champs. Entonces, buen trabajo, mi querida Meme, y seguramente de esto y mucho más vas a hablar de las noticias al Chile en tu canal de YouTube, terminando sin censura nocturno en tu canal Meme Yamel. Yo les pido a la gente que aún no lo han hecho que se suscriban, búsquenla así como su nombre, Meme Yamel. Yamel se escribe con Y, ¿no? Así es, de eso hablaremos, por supuesto, y yo creo que aparte, es algo que también, amigos, espérense, se va a tocar en este programa, lo de México Libre. En este momento está el tribunal debatiendo cada uno de los partidos o intentos de partido político. Están en este momento hablando de Elba Esther Gordillo, del partido Red Sociales Progresistas, y seguido de ese, tengo entendido, vendrá México Libre. Así que vamos a estar pendientes. Ya Rafita les hablará un poco más del tema y nosotros profundizaremos sobre Romero de Champs y México Libre en Alchile, terminando la transmisión de Sin Censura Nocturno. Así que suscríbanse a todos nuestros canales. Esta es nuestra casa, amigos, y estén bien, pero bien pendientes de la información que tenemos para ustedes. Gracias, señorita productora. Gracias, diosa poblana. Gracias, paparazzi sin censura.